Esta iniciativa es un paso importante para generar una solución a una realidad que se vive en muchas comunidades, en muchas zonas rurales de nuestro Estado. Una de las características propias del medio rural es la dispersión poblacional, por ende la distancia que se tiene que recorrer de un lugar a otro para desplazarse de la casa al trabajo, de la casa a la escuela, de la casa a un centro de salud. Estas distancias desde luego se hacen mucho más largas por la falta de transporte. En Veracruz a raíz de esto han surgido, como en otros Estados, la figura de los mototaxis. Esto consiste en una moto adaptada que transporta hasta tres pasajeros y que tiene características que opera en las comunidades rurales, lugares en los que, les repito, no llega ningún otro transporte. Actualmente, el servicio de mototaxi, que se presta ya en muchas comunidades del Estado, es una realidad, no está regulado. Al no estar regulado, pues lo único que ocurre es que los que prestan este servicio a la comunidad son extorsionados todos los días por los agentes de tránsito o por el primer policía vial que va pasando. Y entonces, pues no pueden generar ninguna ganancia para ellos y terminan dejando prestar el servicio para sus comunidades. Con la aprobación de esta iniciativa, estaríamos además de dando paso a generación de empleos. Estamos hablando de más de 27 mil comunidades en el Estado. 27 mil comunidades de las cuales, estoy segura, la inmensa mayoría ocupa los mototaxis. La propuesta que hoy se presenta es incluir dentro del sistema de transporte público del Estado de Veracruz a los mototaxis, ya como una figura regulada, con toda la regulación que este servicio implica, que quede perfectamente establecido y que sea como el resto de los servicios de transporte público supervisados por la dirección que tiene a su cargo este servicio. Es cuanto, señora diputada. Gracias.